¡Uy! 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 ¡No, que anda! ¡Para burrates que arrancas! ¿Por qué? ¡Vamos, fatora! ¡Aburra, que más llora! ¡Papá, aparta de medio! ¡Estás sacando la foto! ¡Cuando llegues a Barcelona, llama! Oye, tú sirves para la carrera de burros, ¿eh? ¡Capa aquí! ¡Capa aquí, jodía! ¡Papá! ¡Hay que cambiar el pelo! ¡Es que no ya pujaste! ¡Arre! ¡Arre burro por toconas! Cuando vengas comerás si quieres y no te echas, ¡arre burro por más! ¡Arre burro por más!